¡Ale! 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 ¡Te voy a esperar! ¡Gracias! 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 Pero no xera para todos xera para todos xera para que facen reggae TV ¿Creéis que sou capaces o no? ¡Sí! 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 ¡Y la はい! ¡Sí! ¡Estoy ravi! ¡Sí! ¡iguá! ¡Gracias! 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 ¡Gracia! ¡Gracias! 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 ¡Oh, no salió! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Hola! ¡No tighten la tasa! ¡Ja, no slash! ¡Gracias!